Más ligeros Trabajando en un carril Entre costales de avena y aguas para sanador Desde el mar suena un avión El Caritas ha volado No dijo qué rumbo lleva Su trabajo es delicado Solo Irene es su esposa Y los que no contrataron ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Esta volada! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Soy el más poderoso de todos Yo nunca lo he presumido Los dólares a mí me protegen Me los mandan de Estados Unidos Aquí en Culiac año soy el rey Y por mi Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Por el que somos muy buenos amigos El yabudo siempre anda al millón Los maítos con R's y chivos Mi super diamantada en el cinto El que me ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido bajarme De aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo zambada y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me andarán buscando Cuando me los topo se me asustan Mi convoy trae armas poderosas Misiles bazookas me van a suicidar Además que no me anden buscando Por el que no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso Cabezas se empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente Arriba la sierra y también Culiacán Paso a paso subí la escalera Muchos años tengo en el poder Aquellos que han perdido